¿Cuál es el balance de los niños y menores de edad? ¿Cuál es el balance de los niños y menores de edad? ¿Cuál es el balance de los niños que han sido repatriados? Ni tampoco el número exacto de los niños que han tenido que desplazarse con sus familias de manera forzada. Hemos tratado de establecer todos los canales de comunicación con las instituciones para asegurar, por un lado, el tema de salud y educación. Ayer tuvimos una reunión con los rectores de colegios, con la señora ministra de Educación, con la finalidad de tratar de asegurarle a los niños, tanto los venezolanos como los colombianos, que puedan participar y continuar en su ciclo educativo. En este momento, más de 1.500 niños han dejado de asistir a clases y esto preocupa, pero también nos preocupa los niños que viven en Venezuela y que han llegado a las instituciones educativas, por ejemplo, a la institución Misael Pastrana Borrero, que llegaron para quedarse, llegaron solos y hemos solicitado también una atención especial a estos menores de edad. En igual forma, estamos solicitándole al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Fiscalía, a la Defensoría, a la Comisaría, que ejerzamos unas labores de prevención en relación con los albergues. Hemos tenido conocimiento ya de, por lo menos, algunos manoseos de niños y queremos también invitar a la ciudadanía que nos acompañe en esta prevención, en esta situación de crisis, no podemos generar otros hechos que de una u otra forma nos afecten a todos. A nuestros niños los tenemos que proteger a pesar de las condiciones difíciles que todos estamos viviendo aquí en la ciudad de Coquitá. Doctora Iba Miriam, muy amable, la Procuradora también está aquí, pendiente de un encargo del Procurador General Alejandro Ordóñez en el sentido de estar pendiente de qué es lo que está pasando para interponer una demanda ante autoridades internacionales. Recuerden que la información es 24 horas en www.redmasnoticias.com.